La gente de la Zona Sur se unió creyendo en la familia, creyendo en la vida. Creo que esto ha movido toda la Zona Sur, ha despertado. Ya no queremos que atenten más contra la vida y contra la familia, contra nuestros hijos. Estamos velando por ellos y por eso nos manifestamos junto toda la Zona Sur creyendo que vamos a obtener victoria. ¿Qué es el desarrollo de la familia? Es lo que es la construcción de la familia y el amor de la familia. No creo yo en la discriminación, creo en la familia y eso es lo que estamos haciendo. Porque en realidad Dios nos está convocando a todos los que estamos aquí. El primer interesado en que usted y yo tengamos bendición es Dios. Y cuando la familia se distorsiona, cuando la familia se genera, cuando la familia se destruye a través de modelos que nos imponen desde afuera. Entonces Dios no se siente bien y Dios tiene que actuar. Así que yo apoyo esto porque Dios está en esto. Amén. Apoyamos esta marcha por el principio de la familia. Es importantísimo que nosotros estemos apoyando todo lo que se lleva a lo que es la familia. La familia es el principio de lo que Dios estableció en la tierra. Y por lo tanto nosotros por eso estamos de acuerdo y apoyamos todo lo que es lo de la familia. A nuestros hijos y a los derechos y a los principios que nos han enseñado desde un principio y también establecido de parte de Dios, que es lo más importante. Hoy estamos alzando la voz. Estamos diciendo no ante este tema que ha venido de la Corte Interamericana de Desarrollos Humanos. Don Mario Redondo lo ha dicho muy claro. Nosotros somos un partido provida. Venimos a alzarlo y no vamos a permitir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vengan a imponer temas que nos corresponden a este país como tal. Yo me uno a esta marcha en beneficio y a favor de la familia. La verdad es que yo provengo de una familia de principios y valores. Provenimos de una sociedad de principios y valores. Y no me cabe la menor duda de que la familia es el centro de acción de toda sociedad. Estamos en un acto en realidad más espiritual, ¿verdad? Esto no es un acto político. Creo que todo costarricense debe unirse en una sola familia en ese momento. Y estamos defendiendo lo que es el diseño original planteado por la palabra de Dios, que está en las Sagradas Escrituras. Estamos en contra de aquellas personas que han promovido cosas que son abominables ante los ojos del Señor.